Un despliegue especial de funcionarios de carabineros y de la policía de investigaciones en el centro de la ciudad de Puerto Montt y en aquellos sectores comerciales de alta afluencia de público se está desarrollando en el marco de la campaña Cuida Tus Cosas en Navidad que impulsa la gobernación provincial de Yanquiwe La iniciativa busca educar a la comunidad respecto a medidas de autocuidado y es así como a través de folletería los organizadores esperan que los transeúntes adopten medidas preventivas Carabineros y policía de investigaciones están programando importantes operativos también por supuesto la presencia en todo el centro de Puerto Montt y para eso hemos generado esta instancia de coordinación para precisamente dar mayor tranquilidad y dar una sensación efectiva a los delincuentes, no solamente de Puerto Montt sino que muchos visitantes que tenemos de otras ciudades de Chile de que acá la cosa no es tan fácil de venir a delinquir Vamos a reforzar un poco la prevención situacional en los lugares donde hay más afluencia público que son el sector Varas Vamos a reforzar un poco la prevención situacional en los lugares donde hay más afluencia público que son el sector Varas y lo vamos a hacer el día viernes, sábado y lunes con una importante cantidad de funcionarios a fin de poder prevenir la ocurrencia de algunos delitos como son el robo por sorpresa, hurto simple y demás En esta época uno de los delitos que más se reitera es el robo por sorpresa siendo el mayor foco la calle Antonio Varas y desde la plaza hacia el sector de mercado Van a haber servicios policiales de carabineros con investigaciones también hemos coordinado temas importantes con la Cámara de Comercio pero es lo esencial hacer un llamado a la ciudadanía de mantenerse no tan relajadamente es imposible o es muy poco recomendable que las personas cuenten su dinero a vista y paciencia de todas las ciudadanías deben adoptar las medidas de seguridad, deben estar a resguardo con respecto a sus billeteras cadenas, los bolsos, siempre es importante si van a ir a comprar ir con el dinero justo no con una cantidad o con bolsos en demasiada que le impida en un momento dado reaccionar respecto a los vehículos, la autoridad policial aconsejó aparcarlos en lugares adecuados y no dejar nada a la vista para no generar los riesgos que posteriormente se transforman en denuncias por robo de accesorio para quienes optan por salir fuera de la ciudad la principal recomendación es avisarle a algún vecino o dejar a un morador en la casa y también hay una duda